hola mi gente hermosa gracias por entrar a otro vídeo de sus y desafíos en esta en estos momentos estamos haciendo los desafíos over time que sólo esos desafíos extra porque la semana pasada ya terminó los desafíos de la temporada y fue la semana número 10 entonces esta es tu oportunidad para poder hacer los desafíos y completar su fase de batalla quiero informarle mi gente que en estos desafíos ustedes pueden ir al refriega de equipo y entonces ahí pueden completar los desafíos porque pueden ayudarse entre el equipo el escuadrón que le toque pueden ayudarse no importa si es tu amigo o nuestro amigo en epics pero si éste tú le estaría ayudando al escuadrón que te toque a completar sus desafíos y tú estarías completando el otro y y y y y y y y gente estamos en varias plataformas estamos entre plataformas ahora mismo haciendo los streams estamos en youtube como sus y raya abajo y griega te estamos también en tweets como sus y rayita abajo y griega te también y estamos en facebook gaming como arroba sus 787 esa es la página que pueden entrar y puedes ver los directos diariamente hacemos gente hacemos todos los días diariamente hacemos los directos perdónenme y empezamos desde las 7 7 y media de la noche a 10 o 11 de la noche hora de eeuu siempre estamos haciendo los directos también en el canal de youtube tenemos los desafíos diariamente explicado para que ustedes sepan a dónde tienen que buscar lo que tengan que buscar y cómo completar sus desafíos y yo les ayudo y espero que le sirva de ayuda me pide otra cosa que quería dejarles saber es que ya se está acercando la nueva temporada temporada 5 y voy a estar haciendo un pase de batalla el día 27 el día 27 vamos a hacer un sorteo ese día es el día bien viernes 27 y vamos a hacer un sorteo por el pase de batalla si tú quieres participar para el sorteo lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de youtube tienes que suscribirte también al canal de twitch y seguirnos en la página de facebook ya anteriormente les había dicho cuál era la plataforma y al final del vídeo les va a salir cada cada nombre de dónde a cómo aparecemos en cada plataforma bueno mi gente espero que disfruten el vídeo lo que queda del vídeo les doy gracias por haber visto otro videito de su siguiente nos veremos en un ratito en el directo nos vemos y te cuídense los quiero mucho bye no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!